A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Dice así, Romanos capítulo 8 versículo 15 y 16 Le voy a leer de donde dice, habéis recibido No es desde el principio del verso 15, sino como a la mitad Donde dice, habéis recibido el Espíritu de adopción Cuando lo tenga me dice, amén Dice así, desde ese punto en adelante Habéis recibido el Espíritu de adopción Por el cual clamamos, Abba Padre El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu De que somos hijos de Dios Puede tomar su asiento Hermano, hermana, ponga atención una vez más en esta noche Una vez más le digo No es solamente creer en Cristo Y atender a una iglesia Porque uno puede creer en Cristo Y atender a una iglesia donde solamente se canten los mismos cantos de siempre Donde el predicador pase a predicar Y que predique lo que él siente que necesita el pueblo Y hay muchos predicadores así Que solamente se preocupan ellos mismos Por escoger algo de la Biblia Y eso venir a predicarle a los hermanos Hermano Rodríguez que no debe de ser así No hermano, no hermano Entonces como debe ser Uno tiene como siervo de Dios Que apartar un tiempo especial Donde usted se meta en la presencia de Dios Y donde le pida a Dios con todo su corazón Que es lo que necesita la iglesia Que es lo que necesita el pueblo Porque si no vamos a estar tomando el lugar De aquellas muchachitas que salen embarazadas a los 13 o 14 años Que llegan a tener un hijo Y no saben lo que es criar un hijo Alguien más se los tiene que criar ¿Por qué? Porque ellas no saben lo que tienen que darle a esa criatura como alimentación Entonces cada uno de los siervos de Dios Debemos de buscar en la intimidad al Señor Y preguntarle Señor ¿Qué necesita tu pueblo? Dame el alimento que va a nutrir a tu pueblo Usted no puede darle al pueblo Yo no puedo darle al pueblo Lo que yo piense que necesita el pueblo Y lo que vamos a estar entendiendo en esta noche Es la forma en que Dios trata con el pueblo Y la forma como el pueblo se comunica con Dios Hermano, hermana Acuérdese que hay diferentes formas De acercarse a Dios Por 27 años yo me acerqué a Dios A través de normas, de reglas, de rezos Y aprendí mucho acerca de eso Yo les digo que crecí O más bien nací y crecí En un hogar muy religioso Por el lado de mi madre Me enseñaron primero El rosario a eso de los seis años Había que aprenderlo de memoria Y mi tía La mayor de la familia Mayor que mi madre Y las demás hermanas Ella sabía los misterios del rosario En latín Así es que había que aprender todo eso Y no lo dejaban a uno Que regresara a la casa Hasta que aprendiera el rosario Terminando allá Me llevó mi abuela La mamá de mi papá A hacer lo mismo Y le dije Pero ya lo aprendí A mí no me importa Usted se viene acá Porque yo también se lo voy a enseñar Y aprendí por los dos lados Entonces aprendí a acercarme a Dios Por medio de normas, de reglas, de rezos Y así me comunicaba con Dios Pero un día me hablaron de Cristo Un día me hablaron de la Biblia Y ese día me di cuenta De qué manera verdaderamente Por la Sagrada Escritura Uno se comunica con Dios Usted acaba de leer algo muy especial Algo muy glorioso Y es algo que yo he escuchado muy poco A los predicadores a través de los años Mire lo que dice ahí Le voy a leer primeramente el verso 16 Y luego le leo el 15 Luego le voy a explicar por qué Dice en Romanos capítulo 8 versículo 16 El Espíritu mismo da testimonio A nuestro espíritu De que somos hijos de Dios Oiga esto Estar aquí en esta noche El decir que somos cristianos No es cualquier cosa Nosotros debemos tener la revelación De las Sagradas Escrituras Y aquí la Sagrada Escritura Nos está revelando algo muy especial Y como le digo Algo que muchas veces El predicador no ha entendido No se le ha sido revelado Pero aquí nos habla el Espíritu Santo No el apóstol Pablo Porque Pablo no era más que un instrumento Pablo no era más que el secretario Que escribía esta carta Era el Espíritu Santo hablando Era el Espíritu Santo revelándonos Porque era una carta Para la Iglesia Cristiana en Roma Pero como quedó escrita Entonces es una carta Para la Iglesia Cristiana Del 6075 de la Norma de Avenida Acá en Los Ángeles En el año 2021 Puede darle un aplauso al Señor Con todo su corazón Aleluya Gloria a Dios Oiga bien A través de los años Yo he encontrado a hermanos Muy lindos Muy sinceros Que buscan hablarle a la gente de Cristo Evangelizarlos Pero en ocasiones Quieren hacer las cosas Lo más rápido posible Y hay ocasiones Que solamente esperan Que la persona Levante su mano Y diga que le quiere entregar La vida a Cristo En otras palabras Si tan solamente Logran que la persona Se disponga A levantar la mano Y entregarle a la vida a Cristo Ya dicen Ya se salvó Hay que entender esto hermanos Una persona no se puede salvar Nada más así Porque le decimos Levante la mano Esa persona Tiene que saber Que es un pecador Y que desde que Adán y Eva Pecaron Estamos infectados Del pecado Hay que hablarles Hay que decirle también Que Cristo Jesús Murió en la cruz del Calvario No solamente Para que celebráramos La semana santa Sino que murió En la cruz del Calvario Para poder limpiarnos Con su sangre De los pecados Bendito el nombre Del Señor Aleluya Y que no solamente Era asunto De que muriera Por nuestros pecados Es que nosotros No podíamos Acercarnos A Dios Acercarnos A Dios Manchados De pecado Con la santidad De Dios Nos destruye Nosotros No podíamos Acercarnos A Dios Porque seríamos Destruidos Por la santidad De Dios Pero Cristo Murió Para que nosotros Por la fe Nos apropiemos Del sacrificio De Cristo Y ya con el sacrificio De Cristo Nos acercamos A Dios Y cuando Dios Ve la sangre De Cristo Por la fe En nosotros Entonces ya Nos ve justificados Ya Dios No encuentra Ningún delito Que hayamos cometido En contra de Él Porque ya Cristo Oiga bien Ahora si ya podemos Conectarnos Con lo que hemos leído Porque dice ahí El Espíritu Santo A través del apóstol Pablo En Romanos En Romanos capítulo 8 Versículo 16 Y usted lo sabe Esto Que cuando usted Ha creído En Cristo Jesús Su pecado Es removido Su pecado Es perdonado Y cuando su pecado Es perdonado Por la fe En el sacrificio De Cristo El mismo Espíritu Toma lugar En usted Y se convierte En el templo Y morada Del Espíritu Santo ¿Me está entendiendo Hermano? Ahora mire Lo que dice El Espíritu Santo A través del apóstol Pablo Romanos 8 16 El Espíritu Mismo ¿Cuál Espíritu? El que viene A nosotros Cuando creemos En Cristo El Espíritu Mismo Da testimonio No dice A nuestra mente No dice A nuestro entendimiento El Espíritu Mismo Da testimonio A nuestro Espíritu A nuestro Espíritu A la parte Más profunda De nosotros A la parte Más sublime De nosotros A la parte Más santa De nosotros Porque nosotros Los seres humanos Somos Los únicos Seres Que Dios Creó A su imagen Y semejanza Somos semejantes A Dios Porque tenemos Espíritu De Dios Porque la Biblia Dice que cuando Dios formó al hombre Del polvo De la tierra Sopló en él Sopló en él Sopló de su aliento Nos dio de su espíritu Y dice Y dice cuando Dios Sopló en el hombre Entonces el hombre Vino a ser Un ser viviente Un ser viviente Con Espíritu De Dios El único ser viviente Con Espíritu De Dios Pero que pasó Adán y Eva Pecaron Y se nos Cortó la comunión Con Dios A nuestro Espíritu No había comunión Con Dios En el Espíritu Por eso dice Que estábamos muertos En nuestros delitos Y pecados Estábamos muertos Estábamos desconectados De la vida eterna Por causa De nuestros pecados Por causa De nuestras desobediencias Pero cuando creemos Que Cristo murió Por nosotros Cuando nosotros Recibimos a Cristo Por la fe Nuestros pecados Son removidos Y el Espíritu Que no podía Venir a nosotros Porque se encontraba Con una barrera Y esa barrera Era el pecado Ahora Al no haber pecado Al no haber Barrera de pecado El Espíritu No tiene ningún problema En venir A nosotros A ser morada En nosotros Dale un aplauso Al Señor Con todo su corazón Aleluya Ahí es donde dice La palabra de Dios Ahí es donde dice El Espíritu Santo Dice En Romanos 8 16 El Espíritu Mismo ¿Cuál Espíritu? Dios que es Espíritu Ahora viene a ser morada A nosotros El Espíritu Mismo Da testimonio A nuestro Espíritu El mismo Dios Nos testifica El mismo Dios Nos declara El mismo Dios Nos anuncia Allá adentro Dice El Espíritu Mismo Da testimonio A nuestro Espíritu Que por haber creído En Cristo Ahora somos Hijos de Dios Por allá En Juan 1 12 Dice Y a los que recibieron A Cristo Les dio potestad De ser hechos Hijos de Dios Así es que creemos En el sacrificio De Cristo Nuestros pecados Son perdonados Nos presentamos Delante de Dios Nos justifica Por la fe en Cristo No hay pecado Que perseguir Y luego El Espíritu Santo Hace su entrada Y al hacer su entrada A nosotros Allá Lo profundo Nos dice De aquí en adelante Tú eres Un hijo de Dios De aquí en adelante Tú eres Una hija de Dios Dale un aplauso Al Señor Con todo Tu corazón Aleluya Me va entendiendo Hermano Ahora leamos El verso 15 Aquí primero leímos El verso 16 Ahora leemos El verso 15 Dice Habéis recibido Desde donde Les empecé a leer Habéis recibido El Espíritu De adopción Que dice Cuando tú Crees en Cristo Tus pecados Tus pecados Son removidos Cuando tú Crees en Cristo Tus pecados Son removidos Cuando tú Crees en Cristo Dios te justifica No encuentra Ya un delito Que cobrarte Dios te justifica Y dice Habéis recibido El Espíritu De adopción Ese Espíritu Te adopta Ese Espíritu Te declara Ese Espíritu Te dice Que ahora Eres Hijo De Dios Porque creíste En Cristo Te hiciste Uno con Cristo Y ahora También eres Heredero Heredera Del Reino De los Cielos Por eso dice Romanos 8 15 Habéis Recibido El Espíritu El Espíritu De adopción Y luego dice Por el cual Por ese Espíritu Que hace su entrada A ti Por el cual Por el Tú puedes Llamarle a Dios Padre mío Abba Padre ¿Me entiendes hermano? Es el Espíritu El cual Te guía El cual Te dirige El cual Habla Por ti El habla El te lleva Por eso dijo Cristo El Espíritu Que va a venir A ustedes El les ayudará En su debilidad Porque ustedes No saben Hablar con Dios Como debe de ser Porque nosotros Éramos maestros Del pecado Pero no sabíamos Nada de la santidad De Dios Y no podíamos Acercarnos A Dios Por eso El mismo Espíritu De nosotros El que vino A ser morada Cuando creemos En Cristo Es el mismo Que nos dirige A tratar Con Dios ¿Me vas entendiendo hermano? ¿Me vas entendiendo hermana? Yo quiero Que tú te des Una idea De cómo Dios Trata Con el pueblo Cristiano Yo quiero Que tú te des Una idea Cómo el pueblo Cristiano Trata con Dios No es asunto Nada más De reuniones Cada ciertos días En la iglesia Aún todos los días No es ese el asunto Uno puede estar Todos los días Cantando Uno puede estar Escuchando al predicador Todos los días Predicando lo que Él siente Que debe de predicar Uno puede estar Orando todos los días Y puede no tener Relación con Dios Porque desconoce Estas gloriosas Verdades Ya nos dimos cuenta Que cuando uno Cree en Cristo El Espíritu Santo Viene a uno Y es el Espíritu Santo El que a uno Lo hace llamarle A Dios Padre Y es el mismo Espíritu Que viene a nosotros Cuando creemos En Cristo El cual Nos adopta Nos recibe Como hijos Es el mismo Espíritu Que viene a nosotros Cuando creemos En Cristo El cual Dice la palabra De Dios Nos dice A nuestro Espíritu Que somos Hijos de Dios ¿Entendemos? Ahora venga Conmigo Y nos vamos A pasear Por la Biblia Venga conmigo Y vayamos A Génesis Capítulo 6 A ver Que dice La palabra De Dios Gloria a Dios Génesis Capítulo 6 Ahí vamos A descubrir Algo Muy especial Aleluya Miren Nada más Lo que dice Ahí La palabra Del Señor Génesis Capítulo 6 Ya lo Tenemos Todos Génesis Capítulo 6 Encontramos Algo Muy hermoso Dice Así La palabra De Dios Génesis Capítulo 6 Ya lo Tienen Todos Gloria a Dios Si usted Se da Cuenta Ahí Comienza A tratar Dios Con los Hombres Los cuales Va A exterminar Con el Diluvio Ahí Comienza Dios A tratar Con aquella Generación La cual Va En un Poco De tiempo A ser Destruida Quiero Que ponga Atención En lo Que Dice Aquí La Palabra De Dios Dice Así La Palabra De Dios En el Verso 5 Ya Lo Tenemos Dice Así Y Vio Jehová Que La Maldad De Los Hombres Era Mucha En La Tierra Y Que Todo Designio De Los Pensamientos Del Corazón De Ellos Era De Continuo Solamente Al Mal Que Le Parece Y Vio Dios El Corazón De Los Hombres Y Vio Que En El Corazón De Los Hombres Solamente Había Planes De Hacer El Mal Ponga Atención Y Vio Jehová Que La Maldad De Los Hombres Era Mucha En La Tierra Y Que Todo Designio De Los Pensamientos Del Corazón De Ellos Era De Continuo Solamente Al Mal Que Le Parece Y Luego Dice Algo Más El Señor Ahí En Génesis Capítulo 6 Versículo 3 Primeramente Vimos En El Verso 5 Que Dios Vio En El Corazón De Aquella Humanidad De La Gente De Aquel Tiempo Que Solamente Había Planes De Hacer El Mal Y Solamente Se Dedicaban A Hacer El Mal Y Mira Lo Que Dice En El Verso 3 Y Dijo Jehová No Contenderá Mi Espíritu Con El Hombre Para Siempre Porque Ciertamente Él Es Carne Piensen Esto Grábese Esto Para Entonces Ya Adán Y Eva Habían Desobedecido Para Entonces Ya Adán Y Eva Habían Pecado Por Lo Tanto Ya Estaban Desconectados De La Vida Eterna Ojalá Que Me Entienda Ahí Está La Humanidad Del Tiempo De Noé Que Desde El Corazón Desde Adentro Solamente Había Planes De Hacer Lo Malo Lo Que No Agrada A Dios Y Dios Miró Los Corazones De Los Hombres Que Solamente Había Planes Para Hacer El Mal Y Dios Dijo Oiga Lo Que Dijo Dios No Contenderá Mi Espíritu Con El Hombre Que Él Estaba Diciendo O Que Estaba Diciendo Dios Estaba Diciendo Al Hombre Yo Le Puse Mi Espíritu Y Le Puse Mi Espíritu Para Que Él Pudiera Pensar Como Yo Pienso Le Puse Mi Espíritu Como Si Fueran Un Aparatito Para Conectarme A Través De Él Porque Cuando Usted Lea Por Ahí En Génesis Capítulo 1 Versículos 29 Y 30 Usted Va A Descubrir Que Dice La Palabra De Dios Desde El Verso 26 Y Y Y Bendijo Dios Oiga Y Los Bendijo Dios Dice Por Ahí En El Verso 26 Dios Bendijo Aquella Pareja Todavía No Habían Desobedecido Al Señor Ahí Era Cuando Dios Los Juntó Cuando Dios Los Unió Y Los Unió Con Su Bendición Y Los Bendijo Dios Y Les Dijo Fructificar Tengan Muchos Descendientes Tengan Muchos Hijos Pero Dios Quería Hijos A La Manera Como Él Había Creado Adán Y A Eva Con El Soplo De Él Con Espíritu De Él Y Para Que A Través De Ese Espíritu Pudiera Guiarlos Pudiera Dirigirlos Ahí Tenían El Soplo De Dios Ahí Tenían Espíritu De Dios Y Cuando Dios Los Bendice Les Dijo Multiplicados Y Sojuzgar La Tierra Eso De Sojuzgar La Tierra Quiere Decir Gobierna La Tierra Toma Control De La Tierra Al Hombre Le Dijo Ahora El Hombre Hermanos De Pronto Ya Sabemos Que Satanás Se Metió Y Lo Engañó Y Se Lo Llevó Por Otro Lado Pero Lo Único Que El Hombre Tenía Que Hacer Teniendo Espíritu De Dios Sabiendo Que Dios Trataba Con Él No Dice La Biblia De Que Manera Trataba Con Él Pero La Biblia Dice Que Cuando Adán Y Eva Pecaron Dice Se Escuchó Que El Señor Se Movía En El Huerto Y De Pronto Dios Le Habló Y Le Dijo Donde Estás Adán Quiere Decir Que Había Comunión Directa Con Dios Quiere Decir Que Dios Tenía Comunión Con Ellos Por Medio De Su Espíritu Por Eso Cuando Los Bendijo Dijo Multiplíquense Pero No Quería Simplemente Que Se Multiplicaran Sino Que Se Multiplicaran Como Familias Sujetas A Él Dirigidas Por Él Dios Quería Gobernar Al Mundo A Través De Ellos Y Ellos De Pronto Se Olvidaron De Dios Y Dejaron Que Entrara Satanás Y Satanás Vino A Destruir Esa Comunión Con Dios Ojalá Que Sepas Por Donde Voy Leímos Al Principio Romanos 8 16 Donde Dice El Espíritu Mismo Da Testimonio A Nuestro Espíritu De Que Somos Hijos De Dios Piensa Esto La Comunión Con Dios Estaba Cortada La Electricidad Espiritual Estaba Cortada No Había Comunión Con Dios Por Causa Del Pecado Cuando Creemos En Cristo Nos Conectan La Electricidad Una Vez Más Cuando Creemos En Cristo Se Repara La Tubería Y La Fuente De Agua De Vida Comienza A Fluir A Través De Nosotros Por Eso Cristo Le Dijo A La Samaritana El Que Beba Del Agua De Este Pozo Volverá Tener Sed Más El Que Beba Del Agua Que Yo Le Daré No Tendrá Sed Jamás Porque Será En Él Como Una Fuente Que Fluye Para Vida Eterna Dale Un Aplauso Al Señor Con Todo Tu Corazón Aleluya Estamos Entendiendo Te Acuerdas Que Dios Vio Al Hombre Según Lo Que Vimos En Génesis 6 5 Dios Vio Al Hombre Que Solamente En Su Corazón Había Deseos De Hacer El Mal Y En Génesis 6 3 Vimos Que Dios Dice No Contenderá Mi Espíritu Con El Hombre Para Siempre Que Quiere Decir Ahí Que Dios Le Daba Mensaje Al Hombre Porque Dios Creó Al Hombre Con Espíritu Como Él Porque Dios Creó Al Hombre Dándole Su Espíritu Teniendo A Donde Comunicarse Con Él Y Seguramente Que Dios Constantemente Le Estaba Dando Mensajes Al Hombre Pero El Hombre Estaba Ignorando A Dios Y Se Hundía Más Y Más En El Fango Del Pecado Y Se Adentraba Más Y Más En La Maldad Hasta El Momento Que Dios Dijo No Contenderá Más Mi Espíritu Como Diciendo Yo Tengo Un Lugar Dentro Del Hombre Ahí Está Mi Espíritu Ahí Está Mi Aliento Ahí Está Mi Sopro Ahí Está El Mismo Espíritu Pero El Hombre No Me Escucha El Hombre No Me Entiende El Hombre Se Da Cuenta Que Le Estoy Hablando Pero No Me Hace Caso Me Está Ignorando Y Dijo Dios No Voy A Pasar Así Todo El Tiempo Y De Ahí Le Dijo De Aquí A 120 Días Se Acabó Todo Le Puso Un Plazo Porque El Hombre No Entendió Porque El Hombre No Recibió La Señal Divina Porque Dios Quería Que El Hombre Le Escuchara Desde Allá De Adentro Desde Su Espíritu Y El Hombre No Le Escuchó Y Solamente Dijo Dios Le Voy A Dar Un Plazo Le Voy A Dar Un Plazo Y Acabo Con Él Y Dios Acabó Con Toda Aquella Generación Solamente Se Salvaron Ocho Personas Noé Su Esposa Sus Tres Hijos Y Sus Tres Nueras Ocho Personas Nada Más Por Gracia Para Que Quedara Una Simiente Para Que Luego Viniéramos Tú Y Yo Pero Aquí Hermano Hermana Estamos Descubriendo Algo Glorioso Aquí Los Que Estamos En Esta Noche Yo Creo Que Estamos Solamente Hermanos Y Hermanas Que Hemos Creído En Cristo Quiere Decir Que Ahora No Está Tratando Dios Con Hombres Y Mujeres Que No Tienen Luz Espiritual Porque Ya Se Les Conectó La Electricidad Cuando Creyeron En Cristo Así Como Dijo Dios Allá Al Principio Sea La Luz Y Fue La Luz Así También El Día Que Creímos En Cristo Dijo Dios Sea La Luz Y Se Te Iluminó Tu Ser Con La Verdad De Dios Se Iluminó Tu Ser Con La Justicia De Dios Ahora Tienes De Dios La Revelación Me Entiendes Hermano Sabes Por Donde Voy Mira Cuantos Cristianos A Cada Día Están Apareciendo Líderes En Las Noticias En La Televisión En El Periódico Con Cosas Vergonzosas Porque Están Sucediendo Eso Porque Está Pasando Eso Porque De Pronto Ignoran A Dios No Hay Otra Forma No Hay Otra Cosa No Hay Otra Razón Porque Dios Desde El Momento Que Hace Presencia En Nosotros Dijo El Señor Jesús El Espíritu Que Viene Va Estar Con Ustedes Para Siempre El Mundo No Conoce Al Espíritu Dijo Allá En Juan 14 Pero Ustedes Le Conocen Anda Con Ustedes Y Morará En Ustedes Va A Moverse Con Ustedes Todo Tiempo Bendito El Nombre Del Señor Me Entiende Hermano Cuántos Son Templos Del Espíritu Santo Cuántos Son Templos Del Espíritu Santo Eso Quiere Quiere Decir Que Ya Hay Conexión Espiritual Que Ya Se Arregló La Línea Yo Soy Todavía De Aquel Tiempo Cuando Había Aquellos Teléfonos De Mesa Que Tenían Un Circulito Con Números Y Le daba Uno La Vuelta Al Circulito Y El Uno El Tres Y Así Soy De Aquel Tiempo Todavía Y Hermanos Cuando De Pronto Se Nos Cortaba La Comunicación En El Teléfono Por Falta Dice Aquí Un Hermano El Hermano Panchito Me Cortaron El Teléfono Por Exceso De Pago Cuando A Uno Le Cortaban La Comunicación En El Teléfono Por No Haber Pagado Ahí Estaba El Teléfono Pero Tú Lo Levantabas Y No Se Escuchaba Nada Y Cuando Tenías Línea Cuando Tenías Servicio Lo Levantabas Y Había Un Sonidito Ahí Estaba Y Si Marcabas Como Que Se Cortaba Aquel Sonido Porque Marcabas El Tres El Cinco Y Iba Cortando El Sonido Tenía Servicio Podías Hablar Que Triste Mi Hermano Mi Hermana Es Tener El Teléfono Pero Que El Teléfono Esté Desconectado No Hay Salida De Señal No Puedes Hablar Para Allá Ni De Allá Te Pueden Hablar Porque Está Cortada La Línea Así Estábamos Tú Y Yo Hermano Así 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 Estábamos Tú Y Yo Hermana Con La Línea Desconectada Así Estaba La Gente Del Tiempo De Noé Por Eso Dios Le Hablaba Al Hombre Y El Hombre No Le Podía Escuchar Al Hombre No Le Interesaba Hablar Con Dios Al Cabo Ni Tenían Comunicación Ah Hermano Hermana Pero Tú Y Yo Si Tenemos Comunicación Con Dios Cuando Cristo Vino A Nuestra Vida Cuando Creímos En El Sacrificio De Cristo Se Escuchó Ese Sonidito De Vida Se Escuchó El Sonidito Del Teléfono Que Tenía Conexión Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Ahora Recuerda Leímos En Romanos 8 16 Que El Espíritu Santo Cuando Viene Nos Dice Que Somos Hijos De Dios En Romanos 8 15 Dice Recibiste El Espíritu De Adopción Y Ese Espíritu Se Queda En Nosotros Porque Es El Que Nos Enseña A Hablar Es El Que Nos Guía En Nuestra Plática Con Dios Nosotros No Podemos Hablar Directamente Con Dios Aunque Hayamos Creído En Cristo Porque Tú Y Yo No Conocemos Nada De La Vida Espiritual Por Eso El Espíritu De Nosotros Es El Que Nos Guía Es El Que Nos Dirige Es El Que Habla Con Dios Porque Nosotros No No Sabemos Hablar Estamos Entendiendo Pero Ahora Imagínate Hermano Hermana Ya Nosotros Con Comunicación Divina Ya El Espíritu De Dios Está En Nosotros Aparte Del Soplo De Dios Ojalá Que Me Entiendas En Primer Lugar Nosotros Tenemos El Soplo De Dios Somos Creados A La Imagen Y Semejanza De Dios Pero Cuando Creemos En Cristo El Mismo Espíritu Hace Su Entrada A Nosotros Por Eso Dijo El Señor Jesús A La Samaritana El Que Reciba Del Agua Que Yo Le Daré Se Convertirá En El El Agua Es El Espíritu Santo El Que Reciba El Agua Que Yo Le Daré Será En Él Se Convertirá En Él En Una Fuente Que Salte Para Vida Eterna Que Estaba Diciendo El Señor Que Al Venir El Espíritu Santo A Ti Ahí En Ti Estaría Una Fuente Fluyendo De Vida Eterna Habría Comunicación Ahora Si Dios Te Habla A Ti No Llega A Ti Primeramente Primeramente La Conexión Es Al Espíritu Que Está En Ti El Espíritu Que Está En Ti Según Lo Que Dice Ahí En El Verso 16 El Espíritu Da Testimonio A Mi Espíritu El Espíritu Santo A Donde Viene A Ser Morada A Nuestro Espíritu No A Nuestra Mente No A Nuestros Pensamientos No A Un Letrero Ahí No Viene A Nuestro Espíritu Cuando Hay Señal De Parte De Dios Viene Directamente Al Espíritu Que Es El Que Nos Dirige Viene La Señal Y De Ahí El Espíritu Que Tiene El Control De Nuestro Espíritu Humano Es El Que Nos Hace Saber Lo Que Dios Quiere Ya Tenemos Comunicación Con Dios Ya Tenemos Relación Con Dios Pero Cuantas Veces Piensa Por Un Momento Hermano Que De Pronto Nosotros Siendo Hijos De Dios De Pronto Nosotros Habiendo Creído En Cristo Dejamos De Atender A Dios Es 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 Comenzamos A Ignorar A Dios Nos Descuidamos Espiritualmente Yo les he Hablado Mucho En Estos Días A Través Del Televisor Y Les Digo Hermanos Nosotros Muchas Veces Por El Trabajo O Es Que Tengo Mucho Trabajo Siempre Oro A Tal Hora Pero Hoy Estoy Cansado Así Estés Cansado No Dejes De Hablar Con Dios Porque Te Vas A Descuidar Espiritualmente Yo Siempre Me Canso Pero A Las Dos De La Mañana Más Tardar Entre Las Doce De La Noche Y Las Dos De La Mañana El Señor Me Levanta Así Este Bien Cansado Y Me Levanta Y Yo Me Levanto Yo Me Pongo Rápido ¿Por qué? Porque Es Importante Que yo Tenga Comunión Con Dios Porque Si no Tengo Comunión Con Dios Me Voy A Debilitar Espiritualmente Y Si no Tengo Comunión Con Dios Me Voy A Estar Alejando Espiritualmente Puedo Estar En La Iglesia Y Puedo Cantar Y Puedo Predicar Pero Una Cosa Es Hablar Una Cosa Es Predicar Y Otra Cosa Es Predicar Por El Espíritu Santo Predicar Porque El Espíritu Me Hace Predicar Es Otra Cosa Muy Diferente Grábate Esto Cuántas Veces Oiga Bien Tenemos Problema En El Matrimonio Y Dejamos De Leer La Biblia No No Que Yo No Puedo Leer La Biblia Porque Como Ando Pues Tú Mismo Te Estás Entregando Al Otro Como Andas Es Como Más Debes Buscar La Palabra De Dios Dios Te Te Hablar A Través De Su Palabra No No Puedo Orar A Dios Porque Ando Disgustado Ando Con Problemas Pues Es Cuando Más Debes Acercarte A Dios Porque Por Causa De Los Problemas En El Matrimonio Dejamos De Comunicarnos Con Dios Estamos Alejándonos De Dios Estamos Desconociendo Lo Que Dios Quiere Estamos Dando Lugar Para Que Satanás Trabaje Y Nos Meta Otras Cosas Y Nos Mande Más Allá Cuantas Veces Descuidamos La Comunicación Con Dios Como Cristianos Como Hermanos Como Hermanas Y De Pronto Estamos Como Aquella Gente Del Tiempo De Noé Que Dice Dios Le Hablado Una Vez Y Otra Vez Y Otra Vez Y Dice Ya No va A contender Mi Espíritu Con El Hombre Porque Él Solamente Es Carne Que Quiere Decir El Hombre No Puede Escucharme Con Su Espíritu Él Solamente Es Emociones Él Solamente Es Cosas Materiales Él Solamente Es Deseos Mundanos Solamente Con Su Espíritu No Me Escucha Y Por Lo Tanto Está Pasando Mucho Tiempo Y El Hombre No Se Compone Y Ya No Me Queda Otra Más De Que Acabar Con Él Le Voy A Poner Un Plazo Y Lo Acabo Pero Tú Y Yo Hermano No Debemos Terminar Así Y Para Empezar No Te Digo A Tierra No Soy El Primero Porque En Esta Iglesia No Solamente En Esta Iglesia En Esta Organización Porque Es Una Organización Estamos En Muchos Lugares Hay Pastores Hasta En Argentina Hay Pastores En Perú Yo Soy El Responsable Que Tengo Que Hacer Yo En Primer Lugar Tener Buena Relación Con Dios Teniendo Buena Relación Con Dios Voy A Estar Pendiente A Lo Que Dios Diga No Voy A Estar Ignorando A Dios Porque No Le Entiendo Porque No Le Oigo Voy A Estar Pendiente De Lo Que Dios Diga Y Te Lo Voy A Compartir Entonces Hermano Hermana Piensa Una Vez Más Cuantos Somos Templo Del Espíritu Santo Cuantos Somos Templo Del Espíritu Santo Acuérdate Allá En Juan 8 38 7 38 Allá En Juan 7 38 Dice El El Cree En Mi Como Dice La Escritura De Su Interior De Allá De Lo Más Profundo Del Espíritu A Donde Llegó El Espíritu Santo Cuando Creímos En Cristo Acuérdate Romanos 8 16 Dice El Espíritu Mismo Da Testimonio A Mi Espíritu De Que Soy Hijo De Dios El Mismo Espíritu De Dios El Mismo Dios Espíritu Hace Su Entrada A Nosotros Y Se Queda Con Nosotros Y Allá En Juan 7 38 Dice El Que Cree En Mi Cristo Dijo El Que Cree En Mi Como Dice La Escritura De Su Interior Se Moverán Ríos De Agua Viva Habrá Movimiento Habrá Conexión El Mismo Espíritu Santo Viene A Morar Y Habrá Como Ríos De Vida Eterna El Que Creen Mi Como Dice La Escritura En Su Interior Se Moverán Como Ríos De Agua Viva Y Y Dice El Verso 39 Esto Dijo Del Espíritu Santo Que Habrían De Recibir Los Que Crey Eran En El Espíritu Santo Viene A Nosotros Hay Conexión Hay Vida Eterna Hay Conocimiento De La Voluntad De Dios No Estamos En Ignorancia Pero Hermano Es Triste Y Es Lamentable Que Comenzando Por Los Líderes Hermanos Hay Tantos Líderes Que De Pronto Violan A Los Niños Líderes Religiosos Violan A Los Niños Y Yo Me Pongo A Pensar Digo Que Terrible Por Un Lado Es La Confianza De Los Padres Que Ciegamente Le Confían A Sus Hijos Por Otro Lado Es La Ofensa A Dios Hace Unos Días Llegaba Una Parejita Aquí Y Le Dije A La Hermanita Me Prestas A Tu Niño Amén Hermano Lléveselo Y Salí Con El Niño Caminando Allá Para El Estacionamiento Fíjese La Confianza De Los Hermanos Menos Mal Que Yo Traía Una Almohada En Forma De Animalito Que Se La Quería Regalar Y Ya Lo Llevé Esa Que La Almohadita Se Le Entregue Y Lo Traje Y Se Le Entregue A La Mamá Pero Pero Que Confianza De Los Papás Ahora No Te Digo Que No Confies No Debemos De Confiar Pero Los Que Estamos Al Frente Debemos Ser Siervos De Dios Ahora Porque De Pronto Un Líder Cristiano Le Anda Enamorando La Esposa Al Hermano Sabes Porque Porque Teniendo Espíritu De Dios Se Ha Descuidado Espiritualmente Ha Dejado De Oír A Dios Y Al Dejar De Oír A Dios Va Andar En Su Carne Como Dijo El Señor De Aquellos Hombres Del Tiempo De Noé Dijo Dios Mi Espíritu No Va A Contender No Va A Pelear No Le Voy A Seguir Insistiendo Porque No Me Escucha Que Triste Ha De Ser Cuando Dios Este Insistiendo Me En Algo Y Que Yo No Le Entienda Que Yo No Le Escuche Que Yo No Me De Cuenta Que Dios Me Está Hablando Pues Para Que Sirve El Cristianismo Así Ese No Es Cristianismo Que Precioso Es Cuando Dios Habla Esas Veces Que De Pronto El Hombre Por Ahí En El Trabajo En La Calle Le Sale Alguien Por Ahí Otra Otra Mujer Y Se Le Presenta Una Oportunidad Y De Pronto Se Preocupa Que Si No Lo Verá Alguien Ya Te Está Hablando El Señor A Tu Conciencia Que Aquello No Es Correcto Nunca Has Pasado Por Ahí Por Algún Lugar Y Ves Unas Cosas Buenas Allá La Mano Y No Se Despierta El Ladrón Que Hay En Ti Hermano Rodríguez Por Que Me Dice Eso Es Que Acá Dentro De Mi Hay Alguien Que Vivía Antes De Creer En Cristo Acá Está Dentro Pero Está Controlado Por El Espíritu Santo Pero Ahí Está Y De Pronto Ese Alguien Quiere Salir Y De Pronto Quiere Actuar Ahí Está Hermanos Esa 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 Inmediatamente empezamos a sentir el llamado del mundo Hermano, el asunto es bien sencillo Estamos como si fuéramos caminando En el filo de una navaja, así Como te puedes ir para el Señor, te puedes ir para el otro lado Apenas dejas de escuchar a Dios y ya estás escuchando al mundo Así de sencillo Con un poquitito que te descuides de Dios y ya andas por el otro lado Podemos estar en la iglesia de pronto Cantando un corito y moviéndonos un poquito así Y nada más dejamos de atender ese corito con buena intención Y ya estamos moviéndonos con una cumbia por ahí Así nada más Hermano, ¿cómo? Sí hermano Dejas tú de escuchar lo de Dios y ya estás escuchando lo demás Así de peligroso está Por eso hermano, lo que estamos mirando aquí Es que nosotros ya tenemos la conexión de Dios Ya el Espíritu de Dios mora en nosotros Solamente para que nos dejemos guiar por Él Solamente para que entendamos la voluntad de Dios Y no nos desviemos Pero hay que entender y hay que reconocer Que sucede en las iglesias constantemente Hay hermanos, hay hermanas, los ministros, los pastores De pronto se descuidan Y hay que entender que el Señor nos está hablando en esta noche Y si el Señor nos está hablando Y nosotros entendemos y escuchamos Si por ahí nos hemos descuidado Nos humillamos y le buscamos al Señor Poco a poco nos vamos a ir enderezando Y a tener una buena recepción con el Dios de los cielos Ese es el plan del Señor en estos días Ese es el plan del Señor en estos días Una vez más le digo Después de este servicio Vamos a tener otro Pero para que otro Cualquiera diría para que otro Sabes para que otro Para que aprendamos más de Dios Sabes para que otro Para darle gracias a Dios Porque no nos mató el virus ese Sabes para que otro Porque voy a estar orando por los enfermos Por esta hermanita preciosa Hasta que el Señor la levante Porque voy a estar orando Por aquellos que tienen diabetes Voy a estar orando por aquellos que tienen artritis Voy a estar orando por aquellos que tienen problemas del corazón Voy a estar orando por los que tienen dolor en el alma Si hermano Hay mucha necesidad en el pueblo de Dios Y el siervo de Dios no se puede ir a dormir tranquilamente Y a estar perdiendo el tiempo viendo las noticias o la televisión Cuando podemos estar aquí buscando la presencia de Dios Dale un aplauso al Señor Aleluya Nada más piensa en esto Alguien podría decir No será que el hermano Rodríguez Hace otro servicio para sacar más dinero Los mismos que están aquí son los que se van a quedar Y no les voy a levantar otra ofrenda Porque entonces ya sería el colmo Pues ya dieron su ofrenda Ahora no los quiero para que den su ofrenda Quiero que den su corazón Quiero que den su tiempo Quiero que se metan con el Señor En eso nos vamos a entretener ¿Para qué? Para que nosotros no seamos sorprendidos Como fue sorprendida la humanidad del tiempo de Noé Que le hablaba a Dios y no entendían Les hablaba a Dios y no entendían Hasta que dijo Dios No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre Ya les estoy insistiendo mucho de una manera De otra y de otra y de otra Ya no Y hay un momento no le digo cuando Dios se cansa Porque Dios no se cansa Hay un momento cuando la maldad del hombre Hace que la justicia de Dios se dispare y acabe con él Oiga bien hermano Oiga bien hermana Necesitamos estar en buena relación con Dios Necesitamos saber que Dios vive Que Dios vive, que Dios reina Que Dios se siente en este tiempo terrible Gloria a Dios Oiga bien lo que le voy a decir Oiga bien lo que le voy a decir Hay hermanos que a mí me han criticado Por ahí algunos Que dicen Rafael Rodríguez Se está sometiendo a lo que dicen las autoridades Porque no tiene fe Le tiene miedo a la pandemia y no sé cuántas cosas Ni me conoce ni sabe Yo por mi parte hermanos No le hago caso a nada Conozco a Dios y sé quién es Dios Y sé quién es el pueblo de Dios Pero habemos diferentes niveles de fe en la iglesia No todos tenemos el mismo nivel de fe Y hay muchos hermanitos que son más débiles Y nosotros si somos siervos de Dios Tenemos que ir al pie o al caminar O al nivel o al paso de cada uno Tratando de llevarlos a todos Entonces también debemos tener cuidado Porque no podemos ponernos en contra de las autoridades Porque todavía no es como muchos cristianos piensan Que es una persecución cristiana Ni saben lo que es persecución cristiana Esto no es una persecución cristiana Esta es una epidemia que salió por ahí Este es un virus que salió por ahí Como han salido tantos a través de los siglos Y que tenemos que pasarla con la ayuda también De los doctores Humanamente hablando Pero si un día Oiga y lo digo públicamente Y lo digo delante de la televisión Si un día de estos Las autoridades quisieran prohibirme adorar a Dios Y que yo sé que me quieren prohibir Y me quieren detener A mí no me prohíben y a mí no me detienen ¿Por qué razón? Porque el mismo Señor nos enseña Los apóstoles cuando quisieron pararlos Les dijeron no queremos que hablen en ese nombre Y era persecución cristiana La Biblia dice en el capítulo 4 de los hechos Todo eso habla Y ellos dijeron no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído No podemos dejar Los metían a la cárcel y ellos predicaban Los azotaban y ellos predicaban Porque esa si era persecución Entonces hermanos Nos vamos a meter en la presencia de Dios Y yo le aseguro Que entre tanto que nos metamos en la presencia de Dios No vamos a tener ningún peligro ni ningún problema Pero hay que meternos de veras Porque si solo estamos por ahí emocionados Nos mata cualquier virus Cualquier bicho nos mata ahí Pero si estamos metiéndonos en realidad Vamos en el nombre de Cristo Acabar con cualquier cosa que esté afectando al pueblo del Señor Bendito sea el nombre poderoso del Señor Oiga bien Ya no le voy a predicar Porque yo siento Que ya el pueblo está en su punto Para recibir algo de parte de Dios Ahí donde está Póngase de pie Y dígame ¿Usted ha creído en Cristo? Sí Póngase de pie Cierre sus ojos Y solo dígale aleluya Solo dígale aleluya Y crea que el Señor está en medio nuestro El pueblo ha estado recibiendo la palabra de Dios El pueblo ha estado abriendo su corazón A la palabra de Dios Cierre sus ojos Y crea que el Señor Jesús está entre nosotros Porque el dijo Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo El Espíritu Santo está en medio nuestro Y el poder de Dios se debe mover en medio nuestro Hermano, hermana, cree en el poder de Dios Estamos en esta hora Dando lugar al poder de Dios Yo creo que el poder de Dios está en medio nuestro Hermano, hermana, tú tienes al Espíritu Santo en ti Tú eres el templo del Espíritu Santo Deja que el Espíritu Santo se mueva en ese templo Deja que el poder de Dios te sature Deja que el poder de Dios te estremezca Deja que el poder de Dios se glorifique en tu vida Hermano, hermana, nos hemos reunido con un solo propósito Adorar a Dios en espíritu y verdad Darle lugar a Dios para que se glorifique en nuestras vidas Hermano, hermana, necesitamos llenarnos de la presencia de Dios Necesitamos que el poder de Dios se mueva en medio nuestro Padre en el nombre de Jesús Vengo contra toda enfermedad Vengo contra toda dolencia Yo no necesito tocar a nadie Señor Porque tú moriste por nuestros pecados Tú sufriste nuestras enfermedades Por eso en estos momentos te pedimos Que toques la vida de cada persona Que cada hermano, que cada hermana Pueda sentir tu presencia Que cada hermano, que cada hermana Pueda sentir tu poder Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios No necesitas que Rafael Rodríguez te toque Si el Señor está en medio nuestro Si ya Cristo allá en la cruz del Calvario dijo Consumado es Allá llevó tus enfermedades Allá sufrió tus dolencias Allá terminó con todo el fruto del pecado Ponte en las manos de Dios Y deja que el poder de Dios se manifieste en tu vida Ponte en las manos de Dios Y deja que el poder de Dios se mueva en tu vida Hay algo hermoso Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Habla con Él, habla con Él, habla con Él Hay poder, poder Sin igual poder En Jesús Que murió Hay poder, poder Sin igual poder En la sangre que Él vertió Aleluya ¡Suscríbete! 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 Gracias.